Bueno, para Sherwin Williams de Centroamérica, este tipo de espacios son vitales para nosotros como compañía, también como colaboradores, para todo el equipo, forma parte de uno de los compromisos de nuestra responsabilidad social empresarial, que uno de estos es gente. Y claro, las mujeres forman parte de este pilar de nuestros compromisos hacia nuestros colaboradores, hacia la comunidad y sobre todo el poder apoyar este tipo de espacios donde el rol de una mujer siempre es vital. El hecho de empoderarla de mujeres líderes en nuestra compañía, tenemos mujeres líderes en direcciones, tienen un rol bastante importante y que esto permite también generar esta variedad de ideas, de poder empoderar a sus respectivos equipos, a querer aspirar más. La verdad que el rol de una mujer en cada uno de sus tareas y ejecuciones, no solamente a nivel profesional, sino personal, da un valor bastante significativo y en el caso de Sherwin Williams decimos presentes acá en Mujeres Emblemáticas, en una nueva edición, tercer año consecutivo en el que estamos acompañando, estamos apoyando este tipo de iniciativas que promueven estas comunidades entre mujeres líderes empresariales que sin duda crea un espacio y un valor bastante especial.